Un nuevo grupo de jóvenes nicaragüenses se une a los más de 300 profesionales del país que han logrado continuar sus estudios a nivel de pregrado y posgrado en prestigiosas universidades de Europa gracias al programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Los 10 jóvenes originarios de diferentes zonas del país iniciaron en las últimas semanas estudios de maestría en universidades de Grecia, Italia, España, Malta, Estonia, Dinamarca, Polonia, Bélgica, Portugal y Escocia. Cada año más nicaragüenses viajan con una beca completa a Europa a ampliar sus horizontes personales y profesionales gracias a este programa Erasmus Plus. Me complace saber que estos jóvenes, igualmente que sus predecesores, tienen como prioridad regresar para contribuir con el desarrollo de su país, dijo el encargado de negocios de la Unión Europea en Nicaragua. Los nuevos Erasmus nicaragüenses provienen de distintos ámbitos profesionales, tales como ingeniería, agricultura, ecología, arqueología, psicología, economía, ciencias políticas y relaciones internacionales. El programa Erasmus Plus tiene una fuerte dimensión internacional, financia becas para estudiantes y académicos de todo el mundo para estudiar y enseñar a 33 países europeos. El programa también financia proyectos de cooperación entre instituciones educativas de estos 33 países y otros países del mundo.